Esta vez el fuego quemó, tu cabeza se distorsionó Esta vez el filo cortó, esa cuerda entre amor y pasión Esta vez la fuerza movió, el engranaje de tu corazón Esta vez la mentira perdió, se dieron cuenta y tu ausencia se vio Por jugar siempre al límite te pasó Hoy tu estrella de tu lado se corrió Por querer y creer que podías Estar toda tu vida así Esta vez la lluvia mojó y tu traje de la taxidó Esta vez la realidad peor, difundido en el piso te quebró Por jugar siempre al límite te pasó Hoy tu estrella de tu lado se corrió Por querer y creer que podías Estar toda tu vida así Estar toda tu vida así Estar toda tu vida así